¡Guardias reales! ¡Soldados! ¡Guardias civiles! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Guardias civiles! ¡Viva España! ¡Viva España! Comienza el relevo con el movimiento de las piezas de artillería clínica. Conducidas por sus respectivos jefes de pieza, se dirige hacia la Plaza de la Almudena. ¡Viva España! 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 el rey para retirar la guardia. En representación de los ejércitos y de la Armada, hoy nos acompañan el Regimiento y Memorial del Rey Nº 1, la Agrupación de Infantería de Marina de Madrid y la Escuadrilla de Honores del Ejército del Aire y del Espacio. ¡Gracias! Los coraceros son los miembros del Escuadrón de Escolta Real, que realizan la escota más cercana a su majestad del rey. Los lanceros, el grueso de cinetes del escuadrón, mantienen la uniformidad propia de los antiguos lanceros del rey de la época de Alfonso XIII. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!